Música Muy buenos días amigos de DPM TV Hoy día estamos en el Estadio Estero Lobos para ver el partido entre Deportes Portomón y Universidad Austral de Chile Los invitamos a que vean esta nota en tu canal DPM TV Música Puerto Portomón, Puerto Portomón, Puerto Portomón, Puerto Portomón Ya, bueno amigos, estamos ahora con Jessica Uribe, presidente de la Comisión Fútbol Femenino de Puerto Portomón Hola Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, Celso, ¿y tú? Bien, también con mucho frío Bueno Jessica, quiero que nos comenten un poquito para que la gente conozca del fútbol femenino de Puerto Portomón ¿Cómo funciona? ¿Cuántas categorías están participando hoy día? Nosotros estamos participando en el Campeonato Nacional de la NFP Es un campeonato muy similar al que participa el primer equipo de Deportes Portomón y el fútbol de cadete Contamos con dos categorías en fútbol femenino, que es la categoría sub-17 y primera división Y nuestro plantel está compuesto por promedio 22 niñas cada categoría Entiendo que hacen beneficios, cosas para solventar los gastos Entiendo que hoy día hay una rifa activa ya que está funcionando Si nos puedes contar de eso Nosotros contamos con el apoyo del club en términos económicos Como también generamos nuestros propios recursos para poder otorgar mejores condiciones a las niñas Ya sea para los traslados, para la estadía Y efectivamente estamos organizando una rifa Que obviamente los ingresos que se recauden van destinados al 100% a la rama femenina Es una rifa que se lanza el día primero de septiembre Hay premios bastante interesantes Y como te digo, efectivamente es para seguir apoyando a las niñas Y desarrollando el fútbol femenino en la región ¿Cómo están? Ustedes son de la Universidad Austral, ¿verdad? ¿Anda apoyando a Deportes Portomón? Sí, mi hija juega ¿Cómo va el desempeño de su hija? Hasta ahora excelente, me gusta, tiene buen profe, excelente, todo bien Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Dili Suarzo ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Maribel Hernández Ahora vine a ayudar en el tema del calentamiento a la SU-17 ¿Con quién andás hoy día? Con mi hijo ¿Cuál es tu nombre? Felipe Gallardo Felipe, ¿siempre acompañas a tu hermana? Sí ¿Juega la pelota igual o no? Algunas veces ¿Quién es mejor? ¿Tú o ella? Ella ¿A quién vienes a ver? A mi hija ¿Cuál es tu hija? ¿Cuál es su nombre? Loreto Reyes Antes eran quizás la última de las tablas de oposición y ahora se ha ido mejorando en las dos categorías y eso es bueno para la Universidad Austral que está apostando a un proceso largo, constante Y la apoya siempre, viene a acompañar A los entrenamientos, a todos, he ido hasta Curicó, pretendo ir a Santiago a verlas cuando jueguen contra la Cato también Estamos trabajando para ver si podemos ir para allá Bueno amigos, nos hemos trasladado acá hasta la cancha de Alerce para ver el partido de Deportes Portobón categoría 15-16 frente a la Universidad de Concepción Acompáñenos en esta nota del fútbol formativo de Deportes Portobón Nos encontramos con don Mario Hernández, director del fútbol joven de Deportes Portobón Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días Bueno Mario, creo que nos cuente un poquito cómo va el trabajo del fútbol joven En este momento estamos acá con los muchachos de la sub-15 y la sub-16 La verdad las cosas que el trabajo ha sido bastante importante Hemos, la verdad, trabajado mucho en el tema de la formación de los jugadores Y adicionalmente como directores tenemos la misión de entregarle todas las herramientas a los muchachos Para que puedan trabajar de buena forma, canchas, infraestructura, balones Y todo ese tipo de consideraciones que necesitan los muchachos para los viajes y para jugar de local Bueno Mario, cuéntanos un poquito, hoy día Deportes Portobón lo conforman ¿Cuántas categorías en el trabajo formativo? Desde la sub-13 hasta la sub-19 Son las categorías que tiene en este momento el fútbol joven de Deportes Portobón ¿Y entrenan en distintos recintos deportivos? Entiendo que entrenan en esterolodos, en artesanía Claro, fundamentalmente en Alerce, esterolodos y artesanía los días de semana Desde el día lunes al día viernes Y los fines de semana viajan los muchachos o si no juegan local acá en Alerce O a veces en los mormos también que es UBA Bueno amigos, estamos acá con Alejandro Córdoba Jugador de la sub-15 de Deportes Portobón Alejandro, la impresión es este lamentable pérdido hoy día contra la Udeconce Bueno, esto fue un partido muy apretado Son los dos mejores equipos del grupo Estuvimos ocasiones, dos ocasiones claras y nos las supimos aprovechar Al final ellos estaban metidos atrás, reventando El árbitro igual nos perjudicó un poco Estaba cobrando todo para ellos, tarjetas A ellos no les sacó nada y al final nos terminó echando dos El resultado fue 1-0 en contra, ¿verdad? Sí, 1-0 ¿Cómo lo deja esto en la tabla de posiciones? Si nos puedes contar algo Creo que nos deja a la mitad de la tabla, es que ganamos el primer partido Y este era el partido más importante, ahora tenemos que ir a dar la vuelta allá a Conce ¿La próxima fecha con quién es? Con Ñublense Alejandro, cuéntanos un poquito de ti Tú eres de acá de Portomón, ¿dónde estudias? ¿Cuál es tu posición en el campo de juego? Sí, yo soy de acá de Portomón, vivo en Alto La Paloma Estudio en el Liceo Comercial Miramar y juego de enganche y volante de México ¿Mucho tiempo que llevas acá en de Portos Portomón? Sí, más o menos de los 7 años me había ido a Santiago, pero volví y estoy acá ahora, en la sub-15 ¿Contento? Sí, contento, con los compañeros, con todo Qué bueno, supongo que hoy día vas a ir a ver el partido de Portos Portomón, hoy día que enfrentamos a Iberia Sí, obvio, se va a alentar a Porto, al equipo de nuestros colores, nuestros amores ¿Algún referente ahí en el club hoy día? O sea, es obvio que el Loco Abreu es la máxima figura ¿Alguien más? A mí me gusta a Barzú al medio igual, el mariachi igual, porque como que juegan al medio en mi posición y me gusta verlo jugar Ya Alejandro, muchas gracias y mucho éxito en lo que se viene y a seguir trabajando no va como dicen ustedes Sí, gracias igual Bueno amigos, y esa fue la nota de BPMTV en el fútbol formativo de Deportes Portomón Damos el pase a nuestro amigo Rodrigo que se encuentra en el Chinqueue para el partido de Deportes Portomón versus Iberia Así que Rodrigo, adelante Gracias Elzo por este completísimo informe con el fútbol formativo y el fútbol femenino Estamos ya desde el estadio regional de Chinqueue para esta tercera fecha con Iberia de Los Ángeles A las 18 horas, este trascendental partido No nos fue muy bien en la segunda fecha con Copiapó El arbitraje ahí nomás, pero no importa Hoy día estamos con toda la fe que nos va a ir súper bien en este importante partido Ya la gente viene llegando Comenzamos en DPMTV Estamos en el ingreso principal del estadio ¿Su nombre? Félix Félix, ¿cuál es el resultado por hoy día? Vamos a ganar 3-0 viejo 3-0, ¿cuál es de quién? De el... ¿cómo se llama este cabrito nuevo que llegó? El chiquillo oreo Ese, a ver qué hace Vamos a ver qué hace 2-0 yo creo que ganamos 2-0, ¿goles de quién? Uno de Aversuda y otro de Locabrego Muchas gracias, vaya a tomar asiento La gente va a estar bastante optimista Caballero, buenas tardes ¿Cuál es el resultado para el día de hoy? Tendríamos que ganar de local 2-0 Ojalá gane Puerto Mon ¿Cuánto? 1-0 ¿De qué sector de Puerto Mon usted? Sector de Pargua Ah, mínimo 2-0 2-0 Que le vaya bien, gracias 2-1 2-1, ¿goles de quién? A Aversuda A Aversuda Los dos de Aversuda Los dos de Aversuda Muchas gracias Momentos previos para el partido de las 18 horas Estamos con las niñas de la Barra de Deportes Puerto Mon Quienes están con una iniciativa súper importante Celebrando el Día del Niño Atrasado Porque la semana pasada, como ustedes comprenderán Les tocó el equipo jugar en Copiapó Estamos con, ¿tu nombre? Beatriz Sampuero Beatriz Y Daniela Daniela, cuéntame Beatriz ¿De qué se trata esta idea? ¿A quién va enfocado? ¿Y cómo surgió esta actividad? Bueno, la idea es recalonear a nuestros niños albiverdes Porque se lo merecen Y creo que esta es una iniciativa Para mostrar que no todas las barras son iguales Ya que siempre se muestra lo peor de ellas Y eso, acercar a la familia fundamentalmente al estadio Beatriz, ¿desde cuándo se gestó esta idea? ¿Cómo lo hicieron para lograr obtener ciertos bolsas de dulce que vemos ahí? Hay pintacarita ¿Cómo lo hicieron para juntar recursos y hacer esta actividad? Bueno, con ayuda de todos, principalmente de los chicos de la Barra también Las niñas que se les ocurrió la idea Y nosotros estamos apoyando nomás Aquí los que sabemos pintar carita Las que saben hacer manualidad y cosas así Y el resto de materiales, gracias a las personas del estadio Igual se acercaron a nosotros a las donaciones De dulce y globo Muchas gracias Sigan nomás con esta linda actividad Importante lo que dice la chiquilla La familia que vuelva al estadio Eso es lo más importante Y por eso esta actividad que son tan lindas Y que hacen que el estadio sea más entretenido En un minuto más Seguimos en algún lugar del estadio De PMTV Nos encontramos en el sector de tribuna Ya previo al partido Ya están los equipos en la cancha Están haciendo el acondicionamiento físico Vamos a consultar a los hichas albiverde El resultado de hoy día Hola, buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? Javier Verá Javier, cuéntame ¿El resultado para el día de hoy? 2-0 2-0 ¿Cuál es de quién? Bueno Abreu Abreu tiene que meter uno por lo menos ¿Sí? Hola, ¿Su nombre? María Jesús María Jesús ¿Cuál es el resultado de hoy? Puerto con Gana Yo creo que hoy día es un partido No fácil Como siempre Difícil Pero Puerto con Gana Iberia siempre nos hace partidos difíciles Sí, así es Muchas gracias A disfrutar Positiva Y la gente está muy expectante Para el partido de hoy Vamos a preguntar acá A los más pequeños Hola, ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Catalina Catalina ¿Cuánto gana Puerto Mono hoy día? 2-0 2-0 La mamá Le vamos a preguntar Hola, ¿Tu nombre? Camila Camila ¿Cuánto gana Puerto Mono hoy día? 3-0 3-0 ¿Goles de quién? No, da lo mismo que él lo haga Da lo mismo Mientras gane Puerto Mono Estamos felices Perfecto Ahí está la opinión De la familia Albiverde Todos positivos Y expectantes De este partido Que ya se viene En unos minutos más ¿Hasta la familia? 1-2 1-2 3-2 1-2 1-2 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en el entretiempo del partido entre Portomón y Iberia Vamos ganando 2 a 1 en un entretenido partido Y en estos momentos estamos en la premiación de la Asociación de Fútbol Asofútbol Portomón Donde nace Deportes Portomón en el año 83 Con los campeones nacionales en el año 82 Cuando se hizo el campeonato nacional amateur acá en Portomón En estos momentos estamos procediendo a la premiación de los 100 años de la Asociación En unos minutos más se les hace una entrega de un pequeño reconocimiento Dando las gracias a la Asociación de Fútbol y esperando que cumplan muchos años más Así que vamos a esperar unos minutos más la entrega de este reconocimiento De estos 100 años de la Asofútbol de Portomón Dirigentes de Deportes Portomón Mario Soto, secretario Y Julio Aguilar, presidente Hacen la entrega de las felicitaciones A los miembros de la Asociación de Fútbol Portomón Para DPMTV una fecha muy importante Son 100 años, desde aquí nace la cuna del fútbol, cierto, Deportes Portomón Exactamente, por el año 82 fuimos campeones de Chile nosotros, cierto Coronando a los campeones, saliendo yo goleador del campeonato nacional Y esa fue la base después de que se hizo aquí en el fútbol profesional Porque ahí salieron la mayoría de varios jugadores Como 3, 4 jugadores que saltamos al fútbol profesional Así es, y muy agradecido de todo lo que ha ocurrido Don Heriberto, igual, un ícono también Dentro de todo lo que es Asociación de Fútbol y también Deportes Portomón Don Heriberto, ¿qué se siente en estos momentos cumplir 100 años Y este pequeño estímulo de agradecimiento del club hacia ustedes? De los 100, yo 50 ya en Portomón Ojo, llevo la mitad Ya la mitad Claro, primero preparar la selección de Portomón para el 82 Fue un bonito reto que lo hicimos Salimos campeones de Chile Y posteriormente fuimos los primeros en formar parte de Deportes Portomón Yo fui el primer contrato que tuvo el club Yo estaba dirigiendo la selección de Portomón Cuando tuve que hacerme cargo de la preparación física Y de ahí pasaron más de 500 partidos Pasaron como 8 años que estuve acá Así que esto es mi casa En mi casa Ellos son prácticamente parte de mi familia, mis hijos Y con Hernán ya años de años Y con el resto de los chicos Bueno, a diario nos encontramos Están los históricos, están la mayoría de los cabros Muchas gracias, muchas También esto nos acompaña, ¿cómo está? Don Luis Fernando, presidente ¿Cómo está? Cuénteme Satisfacción por este gran premio que nos ha dispensado Portomón Nuestro hermano mayor en el fútbol Porque nosotros, los triunfos de ellos repercuten con nosotros Y son un espejo Exactamente, y ustedes fueron la base La base de Portomón, claro Y nosotros seguiremos portándole jugadoras A nuestro querido Deportes Portomón Un saludo para la cámara Para DPM TV Un saludo muy agradecido Como repetía anteriormente Un gran honor estar al frente de la asociación Y lo mejor éxito para Deportes Portomón Que ojalá ganemos con más goles Muchas gracias A ustedes Estamos entonces Esa era la premiación de los 100 años de Asofútbol Portomón Donde nace la cuna, ¿cierto? Desde hoy el Club Deportes Portomón En un minuto más Ya viene el segundo tiempo entre Deportes Portomón e Iberia Vamos ganando 2-1 Esto es DPM TV DPM TV Lamentablemente ha finalizado el partido 4-2 ha sido la derrota ante Iberia de Los Ángeles Y bueno Nos queda solamente la próxima semana con Magallanes A las 4 de la tarde el próximo sábado En el estadio La Pintana en Santiago Vamos a ir tomando alguna nota, ¿cierto? De la salida de los hinchas Opinando un poco el resultado Hola, buenas ¿Cómo estás? Bien ¿Qué opinas del resultado? No, se perdió después en el segundo tiempo Iberia llegó poco pero convirtió mucho Ese fue el problema Vamos a conversar con la señora por acá No quiere tampoco ¿Qué opina de la derrota de Deportes Portomón a esta hora? A la otra, a la otra vamos A la otra ganamos A la otra ganamos Distan un poco lo que nosotros buscamos Que es tener mejor posesión y todo Pero también hay que entender Que tiene un equipo Que está en su cancha Con su público Y claramente a partir de eso También se hizo fuerte Así que tranquilo con lo que hicieron No creo que el resultado haya pasado Por los rendimientos de Evo o de Leandro Al contrario Es un tema colectivo Y si quiere que le aporte más Me dejó bastante tranquilo El rendimiento individual de ellos ¿Cómo te sentiste independiente del resultado? Bien, bien, bien Un poco triste nomás Por el resultado Yo en lo personal Bien físicamente Pero triste Por cómo nos vamos para la casa Estaba muy lindo el estadio Así que nos vamos Un poco triste Siempre hay que sacar cosas positivas Hasta de la derrota Así que ya hoy día descansar Y ya mañana Ya preparar el partido De Magallanes Que hay allá en Santiago Así que Ahí veremos los puntos A Los puntos bajos de ellos Las cosas que tienen buenas Y ya solamente dar vuelta a la página Con este trago amargo que fue Iberia No, estábamos tristes Estábamos tristes Estábamos trocal Nos habíamos perdido acá Y queríamos mantener esa racha Y hoy teníamos las ganas Habíamos trabajado bien Sabíamos cómo no iba a jugar también Iberia Habíamos visto mucho lo que hacían ellos Sebastián ¿Cómo te sentiste con tu compañero Martín Después de jugar en Uruguay Y ahora nuevamente acá en Puerto Montt? Bien, bien Un juego que generalmente tiene mucha dinámica Da opciones Y a medida que Esperemos que a medida que pasen los partidos Podamos explotarlos más todavía El trámite Final del partido Que la verdad Fueron goles de otro partido No hay que sacarle mérito al rival Pero bueno Tenemos que dar vuelta a la página Y pensar en Magallanes Y tratar de corregir errores Que si queremos aspirar a algo A pelear algo No podemos cargar puntos en casa Finalizamos este episodio de EPMTB Una jornada no muy alegre De dulce y agrás Ya triunfó el fútbol femenino Que estuvo acompañando Celso Y bueno La caída del primer equipo Por 4 a 2 Pero no está todo dicho El próximo encuentro va a ser en Santiago A las 4 de la tarde Con Magallanes En el Estadio La Pintana Esperamos, cierto Estar ahí acompañando con EPMTB Al primer equipo Y esperando también Ver los resultados del fútbol femenino También juegan el día domingo Con Universidad Católica en Santiago Nos despedimos En esta edición de EPMTB Nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!